El Abanico es un asentamiento campesino perteneciente a la comunidad de Peñas Blancas, distrito ubicado en San Ramón de Alajuela. En esta zona se desarrolla un proyecto de cultivo de plantas medicinales a través del Grupo Ecológico de Mujeres del Abanico, también llamado GEMA. Esta asociación femenina se vincula con la Universidad de Costa Rica, con el fin de que esta actividad agrícola tradicional tenga un respaldo biotecnológico que le permita mayor competitividad en mercados como el de la industria farmacéutica y nutracéutica. Trabajo de investigación-acción desarrollado por el Centro de Investigación en Productos Naturales, Ciprona. Ciprona realmente es el líder del proyecto. Desde hace unos cinco o seis años se ha venido trabajando en él con fondos propios y fue gracias a una iniciativa que se presentó hace dos años ante el CENIMIOT que maneja fondos de la Unión Europea que se consiguió el presupuesto para poder avanzar en el proyecto. Entonces actualmente con el centro lo que estamos haciendo es determinando cuáles son los individuos que están en las poblaciones de los cultivos que se tienen de tilo y juanilama para seleccionar el mejor individuo que produce la mayor cantidad de principios activos para que de tal forma GEMA pueda después producir materia prima de calidad que pueda vender a un mejor precio y que inclusive pueda exportar. Los logros de GEMA se vinculan también al Consejo Nacional de Producción, CNP, por el apoyo que este brinda promoviendo el cultivo de plantas de uso medicinal, particularmente el de los pequeños y medianos productores. El CNP a través de los años ha venido dando apoyo al grupo GEMA en lo que es asistencia técnica y asesoría. Se ha vinculado con las universidades y en especial con la Universidad de Costa Rica y el Ciprona. Este proyecto en realidad lo que viene a beneficiarles es a ellos asegurarles a futuro una posibilidad de valor agregado de las plantas medicinales que ellas tienen en producción. Para lograr este valor agregado es indispensable el desarrollo de técnicas biotecnológicas para que la producción de plantas secas y extractos de tilo y juanilama tengan altos contenidos de sus principios activos. La forma de hacerlo es tomando la muestra y sometiéndola a un proceso de extracción. Luego de que el extracto se tiene se purifica y una vez que se tiene purificado lo que se hace es por medio de una técnica de cromatografía de gases se logra determinar la cantidad de principios activos que hay en la muestra. Varias de las muestras que son tomadas se comparan entre sí para ver cuál tiene mayor cantidad de principios activos y esas son las que se seleccionan para la parte biológica. Las plantas necesitan un periodo en el invernadero donde se tienen que cuidar para protegerlas de hongos y de cualquier patógeno. Posteriormente irán a otro proceso biotecnológico la propagación in vitro para la multiplicación del tilo y la juanilama. Este proceso in vitro lo que permite es que las plantas que se seleccionen en la etapa de los compuestos químicos las que presenten un mejor perfil puedan a través de la técnica de micropropagación aumentarse, tener un número grande de plantas que después se lleve al campo y que sean plantas limpias, plantas con alto nivel de principios activos y que después estas señoras las puedan sembrar y tener en sus plantaciones algo homogéneo y algo que ya está comprobado que es muy bueno. Las pocas alternativas laborales de la comunidad de Labanico fomentan el desarrollo de proyectos que permitan incorporar a distintos sectores de la comunidad aprovechando los recursos que su medio ambiente les permita. Bueno, Gema, en realidad por ser un grupo de mujeres que anda buscando una mejor calidad de vida, empleo, alguna seguridad comercial tener una iniciativa de investigación que les asegure que la calidad del producto para el mercado nacional va a ser fundamental de tal manera que en algún momento ellas puedan garantizar a los demandantes que esa materia prima es de calidad. Quise entrar porque me pareció que era algo bonito trabajar en algo distinto en cómo uno podía involucrar a la misma familia a trabajar en el campo junto con nosotros. A nosotros nos ayuda como Gema, nos ayuda porque las investigaciones que hacen con las diferentes plantas ya nosotros vamos conociendo qué propiedades tienen. También tomar en cuenta el apoyo del Consejo Nacional de Producción para nosotros ha sido excelente desde un inicio. Ellos nos han apoyado en todos los campos, en todos los campos y todavía seguimos con el apoyo del CNP que para nosotros es de gran colaboración. Las expectativas claras en el proyecto es ayudar, que se logre ayudar realmente a este grupo de señoras que desde hace muchos años han venido juntas trabajando, que se han mantenido de tal forma que con buenas prácticas de agricultura, con buenas prácticas de manufactura ellas logren tener prácticamente un sello verde apropiado, ya aprobado para sus productos de tal manera que vendan ese producto a un mejor precio porque ya tiene mayor valor agregado y que no se tenga duda de la procedencia ni de las prácticas de agricultura con que fue obtenido.